Este planeta se puede perder, en nuestras manos existe el poder de darle vida y así renacer. ¿Por cuánto tiempo tener que esperar? Si no lo hacemos, ¿quién va a luchar? No puedes quedarte en un mundo virtual. Porque somos la tierra, sangre y eternidad, ondas que vibrarán, cada eco que suena un canto de la libertad. Somos la vida que escribe la historia, cuerpos desnudos que esperan la hora, somos espejos de nuestra realidad, sombras que brillarán. Todo es posible ya, porque somos, todas somos.